¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a este su canal Acuariofilia Sin Límite. En este video le vamos a hacer una pequeña modificación a una de las herramientas realmente más básicas y que creo que no nos pueden faltar dentro de este hermoso ámbito de la acuariofilia que por supuesto tenemos que tener en mente y siempre tener algo de esto. Y bueno mis queridos amigos para quienes ya conocen nuestro canal y nuestro contenido sabrán que este es el equipo de succión que nosotros utilizamos para limpiar lo que es el fondo de nuestras peceras. Este es básicamente el equipo que nosotros manejamos como podemos ver pues nuestra manguera es bastante ancha lo que nos permite por lo menos para las peceras grandes que tenemos aquí pues hacer una succión efectiva, una succión buena que no nos traiga ningún problema. Vemos que aquí es de una pulgada, no sé qué medidas manejen en sus países. Aquí en Guatemala en el área donde yo vivo es una pulgada el grosor o el espacio que tiene esta manguera. Entonces pues prácticamente es lo más aceptable para peceras grandes. Aquí vamos a ver un pequeño chorro o llave de paso como también se le conoce. Esta tiene las medidas como para poder conectarse. Aquí vemos que este nosotros le llamamos nipple, no sé cómo le llamen en sus países. Este va justo enroscado aquí de esta manera. Lo más recomendable que debemos nosotros manejar es plástico o PVC debido a que estos materiales son muchísimo menos corrosivos que los materiales de hierro, incluso los galvanizados llegan a corroerse. Recordemos que también el agua que nosotros vamos a manejar no va a ser agua 100% limpia. Va a tener algunos minerales, va a tener algunos metales disueltos. Entonces todo esto puede llegar a ser contraproducente para nuestros peces e incluso nos va a durar menos la herramienta que nosotros estamos utilizando. Entonces pues lo mejor es esto. De igual manera este chorrito y cada uno de estos accesorios se vuelve a desarmar, se limpia y se puede guardar, ya que pues también no es una herramienta que usemos todos los días o toda la vida. Entonces de esa manera podemos nosotros pues preservar los equipos y por supuesto mantenerlos siempre en muy buenas condiciones. Aquí vemos que esta otra parte va a quedar aquí. Estos adaptadores son los que nos van a ayudar a conectar la manguera. Prácticamente en lo que es nuestro chorro, nuestra llave de paso, la que vamos a utilizar. Realmente yo trato la manera de no pegarlos definitivamente, de no usar ningún adhesivo, ya que en primer lugar hay muchos adhesivos que sí llegan a ser contraproducentes y aparte pues a la hora de realizar mantenimiento a todos estos equipos pues podemos llegar a tener el problema de que no podamos despegarlo, de que se quiebren. Entonces prácticamente yo utilizo nada más teflón de esta manera. Nosotros hacemos, cubrimos lo que es el lado enroscado, enroscable o con rosca en el lado en el que vamos a apretar del lado de las manecillas del reloj. Justo así, venimos, limpiamos. Vemos que la boquilla quede completamente libre, así como podemos ver aquí y lo enroscamos. Esto nos va a ayudar mucho para que a la hora de hacer mantenimiento lo podamos desarmar sin ningún problema y sin dañar los equipos. Pues como lo he dicho en algunas ocasiones, para ser un acuarista necesitamos también ser medio biólogos, medio químicos, medio electricistas, medio fontaneros. Realmente hay que saber de todo un poquito para poder mantener nuestras peceras y por supuesto nuestros peces de la mejor manera. Estas etiquetas plásticas que traen son un código de barras que es lo que es el precio, las medidas, el material. Entonces se los voy a retirar para que a la hora de que empiece a caerle agua no se deteriore y no tienda a diluirse. Recordemos que pues este equipo prácticamente va a mantenerse bajo el agua cada vez que lo utilicemos. Entonces lo que no queremos es llegar al punto de perder de alguna manera lo que es la pureza del agua. Entonces si este tipo de papel con adhesivo llega a diluirse en el agua vamos a tener problemas. Entonces es algo que no queremos que ocurra. Así que vamos a colocarle teflón de este lado e igual de la misma manera en contra de las vanesías... Ah no, este es a favor de las vanesías del reloj como que estuviéramos apretando y también en la misma dirección en la que vamos a apretar nuestro adaptador. Aquí está nuestro adaptador. No hay necesidad de apretarlo muy fuerte. Recordemos que es PVC lo que estamos utilizando entonces si apretamos muy fuerte podríamos llegar a sobarlo o incluso podríamos llegar a quebrarlo. Y de igual manera media vez ya le hayamos puesto teflón no va a haber ningún problema. No vamos a manejar unas presiones tan altas como para decir que va a haber fuga ni tampoco vamos a manejar temperaturas muy altas como para que fuera a haber algún problema. Entonces prácticamente con teflón simple con el teflón sencillo podemos nosotros trabajar sin ningún problema. En esta otra boquilla vamos a colocar también teflón ya que esta también va a llevar el otro adaptador. Este chorro, esta llave de paso prácticamente va a ir al medio de manguera y manguera. Prácticamente la vuelta en manguera que hay entre tubo y tubo es la que vamos a colocar para que este chorrito sea el que nos ayude a regular la fuerza que nosotros queremos que este equipo por así decirlo tenga ya que pues realmente no tengo un equipo de limpieza dedicado para los acuarios pequeños y si llego a meter este equipo es tanta la succión que más bien me va a generar un caos tanto en los acuarios pequeños como también en el equipo plantado que estamos armando. Entonces pues lo que no queremos es tener problemas y básicamente nos vamos a ayudar de esta manera regulando la fuerza de succión que va a llegar a tener nuestro equipo de mangueras nuestro succionador nuestra bomba por así decirlo aquí podemos ver que le vamos a poner también teflón a esta parte una de las maneras que podemos hacer para que la manguera quede más fuerte como que más con fricción, más presionada es poner el teflón de esta manera que hace que el volumen o el grosor de la boquilla sea más alto de esta manera vamos a lograr que pues la manguera a la hora de que la pongamos apriete bien y no se nos vaya a estar zafando que no nos vaya a estar goteando en esta parte vamos a poner esta vuelta que es prácticamente la que se va a encargar de estar recostada sobre las orillas de las peceras para que no tengamos ningún problema de astillamiento o de ruptura esta es la forma en la que lo conectamos con fuerza y vemos que ahí quedó excelentemente el teflón la verdad es que si nos ayuda mucho no es tóxico no tiende a diluirse tan rápido y mientras esté recubierto así como está en estas partes no vamos a tener ningún problema en esta otra parte va a ir la manguera directamente que va para afuera ya que de esta forma vamos a lograr nosotros tener por supuesto la llave del chorro de la llave de paso a la mano a la hora de que nosotros queramos bajar la fuerza bajar la intensidad de succión vamos a poder sifonar de una manera más efectiva y menos caótica ya que no sé si alguna vez han puesto ustedes una bomba de succión o se han puesto a succionar ustedes a sifonar sus acuarios pequeños con mangueras de grosor alto eso es un completo caos es un problema muy grande a la hora de que el agua regresa al acuario si es un plantado si tiene arena sílice cualquier tipo de fondo ligero que tengamos se va a volver un verdadero problema y es lo que estamos tratando de evitar aquí tratar de controlar la fuerza que vamos a tener aquí aquí vemos que conectamos y todo quedó excelentemente bien como les digo aquí todo se puede desarmar y todo se puede volver a armar sin ningún problema no hay nada pegado no hay nada adhesivo aquí vemos que esta será la forma en la que tendremos nosotros aquí está cerrado lo estamos abriendo y lo volvemos a cerrar sin ningún problema aquí pues ya estaba haciendo succión ya se estaba sifonando el agua y vemos que en esta parte de arriba a la hora de cerrar la llave de paso ya no ya no libera entonces queda un vacío el cual no deja que el agua regrese a la pecera entonces aquí tenemos el agua y a la hora de que nosotros queramos seguir sifonando pues simple y sencillamente volvemos a abrir la llave de paso y esta vuelve a salir con la fuerza con la intensidad con la que nosotros queramos que salga y por supuesto nos va a funcionar para peceras pequeñas ya que solamente le bajamos la fuerza y vamos a poder sifonar para mantener nuestras peceras así como está esta belleza y para tener nuestros ejemplares así como están estos hermosos peces y bueno mis amigos espero que les haya ayudado que les haya servido un poco esta información les vamos a dejar en comentarios algunos otros videos que hablan de algunos otros equipos para sifonar que al menos a nosotros nos ha funcionado muy bien y que esperamos por supuesto que a ustedes también les ayuden y les sirvan bastante recuerden suscribirse y dar like nos vemos en la próxima y Gracias.